El potente veneno de la vida negra De acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Macha Susset, las dolorosas morreduras y letal veneno de una vida negra ha evolucionado rápidamente con los años. Las neurotoxinas más poderosas presentes en el veneno de este aráxido se le llaman latrotoxinas, nombradas tras un grupo de arañas viudas llamadas latrodactos. La más tóxica de estas latrotoxinas es la alfa-latrotoxina, la cual se encuentra en el sistema nervioso de la víctima. Al ser mordido por una viuda negra, la alfa-latrotoxina viajará a las regiones presinápticas de tus neuronas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!